Buenas noches a todos, agradezco principalmente la oportunidad por haberme invitado a participar de este congreso en ciencia de datos. Soy peruano, digamos, trujillano, trabajé un tiempo en la Universidad Nacional de Tepuño y después salí al exterior para hacer estudios de postdoctorado o de maestría. Actualmente desenvuelvo trabajos de investigación, en este caso voy a presentar un trabajo de investigación que está en andamiento, todavía no es un trabajo finalizado, es un trabajo que se hace en conjunto, en grupo, multidisciplinario en función de lucha y combate al COVID-19 actualmente, ese es mi trabajo que voy a presentar aquí. Ah, entonces el trabajo se llama Machine Learning Fake News en Redes Sociales. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a tratar durante esta pequeña ponencia? Una introducción, que son Fake News en redes sociales, cómo se caracteriza, se define, tipo de Fake News, características para detectar esas Fake News y poder implementar después. Y Machine Learning, una versión bien básica que algunos expositores ya trataron sobre eso, que son aplicaciones y ejemplos, ¿no? Todo observe en el momento actual que nosotros estamos, todo el mundo, nosotros o todo lo que estamos actualmente, todo el mundo tiene redes sociales, yo, todo el mundo tiene un Twitter, tiene un Facebook, tiene un Facebook, tiene un Netflix, tiene un Instagram, tiene un LinkedIn, y así. Y observen el grande volumen de datos que eso genera, ¿está? Observando que nosotros estamos prácticamente nadando en nada, en dados, en datos. Ese grande volumen de datos está por todo lado. Entonces, es necesario tener cuidado con esos datos, porque de esos datos estamos haciendo aplicaciones, trabajando con esos datos, y también hace recordar que aquí aparece la idea de Big Data, o Big Data, o grande volumen de datos, generado por esas redes sociales. Observe en todas las redes sociales, ¿está? Pero ahí aparecen informaciones ciertas, verdaderas, falsas, ambiguas. Y la idea es tratar ese tipo de información. ¿Cómo? Existen métodos para tratar eso, observando que por tras de ese grande volumen de datos, esos datos no son estructurados. Observen que tenemos en las redes sociales, tenemos texto, tenemos videos, tenemos podcast, tenemos diferentes tipos de información. Ahora, ¿cómo guardar, almacenar, procesar ese tipo de datos? Y todavía, observen que existen los problemas, que si la información es verdadera, falsa, ¿qué sucede si es ambigua? ¿Cómo yo determino esas características? Entonces aparece un problema bastante complicado para hacer eso. ¿Está? En eso, solamente con esas tres variables. Entonces, ese tipo de datos ciertos, cerrados, ambiguos, son, digamos, diseminados, son difundidos con alguna intención. Aquí aparece la intención de esa información. Con alguna intencionalidad. Imaginen, en tiempos de pandemia, difundir una información no correcta, por ejemplo, sobre vacunas. Vamos a tener gente, digamos, entrando en pánico, yendo al hospital, yendo a todo lugar, o en busca de vacunas. Ah, entonces, es un problema bastante complicado de las redes sociales, de la información que nosotros encontramos. Ahí necesitamos de un poco de madurez para conseguir, digamos, verificar o tener lo que es cierto, lo que es correcto. Mucha gente está dentro de las redes sociales, está atrás del famoso like. Sí, madre, la gente, por lo general, no lee la información. Solo aplica like, que dice, me gusta, y pronto, y se acabó. Y él no lee la información, y él pasó para otra persona. ¿Será que la información, la que él está pasando, es verdadera, es falsa, ambigua? A él no le interesa, a él le interesa el like. O me gusta. Y aparecen problemas ahí. Por atrás de esas informaciones falsas, existe todo, actualmente, existe toda una industria de fake news, llamados a informaciones falsas. Esas tienen, digamos, por el grande volumen, a desestabilizar, por ejemplo, Estados, no solamente empresas, gobiernos, políticas. Observen aquí, en las fotografías, por ejemplo, aquí, nosotros tenemos aquí, esta fotografía es falsa. En esa fotografía, por ejemplo, fue adicionado, la fotografía original no aparece aquí, el presidente Trump. Y aquí en esta fotografía aparece, y entonces aparece eso en la BBC News, diciendo que el presidente Trump, con el presidente de Rusia, hicieron un acuerdo ahí, para las elecciones de Trump. El que utiliza, digamos, el famoso WhatsApp, también son informaciones, son pasadas, la gente no lo lee, y pasa, y pasa, y compartimos. Entonces, observen por atrás de su hítero, que se den cuenta, el volumen de información generado, y si una persona adiciona alguna palabra, o adiciona alguna cosa, jamás lo hace por atrás de eso. Entonces, la idea es investigar cuál fue la intencionalidad de pasar esa información adelante, pasar para otra persona. Y otra de las que aparece, ¿será que la información es verdadera, o es falsa? ¿Cómo yo consigo determinar eso? O otras variables que aparecen, la fuente, ¿de dónde salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo yo verifico la fuente de esa información? Aquí se tiene algunos trabajos, que se hace a través de personas, periodista, llama por teléfono, va haciendo una cadena de consultas, hasta llegar a la fuente original, para determinar si esa información es verdadera o es falsa. Recientemente, por ejemplo, en Perú, tuvo, digamos, un registro de dicteria y el gobierno determinó que todos, digamos, algunos barrios sean vacunados contra la dicteria. Aquí en el Brasil salió que el Perú ya tenía la vacuna contra el COVID-19 y estaba aplicando. Entonces, aquí aparecieron consultas. Vamos a Perú para no signos vacunar. El día de hoy aparece otro tipo de que se le va a llamar, o por lo menos pretende llamarse, lo que es denominado el turismo de vacuna. Entonces, aquí quien tiene dinero y tiene posibilidades va a viajar para otro país para vacunarse. Pero, todo el mundo sabe, nosotros sabemos que la vacuna todavía no existe, está en fase terminal, en fase de test, está siendo testada, está siendo probada. Entonces, la vacuna no existe y la estamos comprando, yendo, generando pánico en función de cosas, de informaciones no verdaderas. Por ejemplo, otra noticia que salió en Perú, que también, que de Perú denuncia fake news vinculado a las antenas de comunicación de COVID-19, en el siguiente sentido, indicando que las antenas que son ubicadas en determinados sectores, en determinados lugares para tener mayor cobertura en el teléfono, eran responsables por desinunar el COVID. ¿Entendió? Entonces, ahí todo el mundo entra en pánico. Entonces, ahí quiero apelar a los señores que trabajen con eso, que tenemos que tener muy, mucho cuidado con ese tipo de información. Verificar, o leer, o no pasar. Y otra de las recientes elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, el John Peter, que lanzaron diciendo que un conjunto de N personas votaron, más esas personas ya estaban muertas. Y aparece ahí uno de las personas que dicen que estaban muertas, aparece, no, yo estoy aquí, estoy vivo. Entonces, observe cómo se llega. Aquí en el Brasil se tiene un problema bastante crítico sobre las fake news, porque es un problema bastante complicado que tiene incidencias sociales de conmoción, de intentar desestabilizar el gobierno. No solamente gobierno, empresas, bancos, dando la información falsa, usted puede quiebrar bancos, empresas, y sobre todo, si usted lanza en la internet o en las redes sociales algunos, digamos, contra una persona pública, usted acaba con la vida de esa persona. Hay que tener cuidado. Y por detrás de eso, ¿cuáles son, digamos, los objetivos de esa diseminación de fake news? Motivos económicos que existen para ganar dinero. Motivos políticos, sociales, estamos viendo, tanto en Estados Unidos a elecciones presidenciales anteriores, fue, digamos, un problema bastante grande eso de las fake news. Y en la cuestión de los profesionales, observen que los profesores estamos llegando, invoco a todos aquellos que son profesores, ustedes van a encontrar profesores en la internet o algunos llamados youtubers que no son capacitados para ser profesores, no están dando clase a los alumnos de cosas que ellos no saben porque no están formados, no han sido, no han estudiado esas cosas y ellos están dando informaciones cerradas. Y observen que esos alumnos, que ellos están recibiendo esa información errada, van a llegar un día a la universidad, ahí es el problema, que ellos ya están formados de una forma diferente, con conceptos cerrados, imaginen, y sobre salud, que es lo que, en materia de mi trabajo. la diseminación sobre noticias falsas contra la salud COVID-19 que estamos en ese proceso, existe sobre vacuna, dolencias, dolencias, enfermedades de las más variadas. Observen esta, aquí esta noticia apareció el día domingo, aquí, ¿ya? Esta noticia, los camelos o la gente que trabaja, digamos, ya están vendiendo aquí en un barrio de Río Janeiro, Madurera, ya están vendiendo la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuánto vale? Aquí vale 60 reales en todo, más en sí, la vacuna vale 50 reales y 10 reales el certificado de vacuna. Observen, y tiene mucha gente yéndose para Madurera, para el barrio ese, para comprar la vacuna. Mas observen ahí el problema que estamos generando. ¿Será que esa vacuna es correcta o no? No, es un engaño, es falso. Entonces, alguien está queriendo ganar dinero con eso, vendiendo ese tipo de cosas. Entonces, por atrás de la fake news puede haber efectos sociales negativos. Y eso ya es comprobado, efectos desastrosos, negativos en contra de la economía, en contra de las personas, en contra de las instituciones de Estado, en contra del sistema. Observen que la fake news puede desestabilizar un gobierno. Ah, entonces, no es cosa simple. Eso, ¿no? Tenemos aquí los congresos, el coronavirus, dinero, los youtubers. Los youtubers son gente que pasa información que algunos conocen de los que están hablando, más algunos de ellos quieren ser profesores. Ahí que está el problema, que los profesores son formados en las escuelas, en las facultades para ser profesores. Un youtuber no puede ser un profesor dando informaciones incorrectas, dando conceptos falsos, que al final va a ir en contra de ese alumno. Eso ya está sucediendo. Entonces, por trás de esta información falsa, la tarea es cómo combatir. Ya tengo el problema, ya tengo los datos, y observen ese grande volumen de datos que tengo con datos no estructurados. Y ahora, ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo combato ese tipo de información, de fake news? ¿Información falsa? Bueno, entonces, ahí voy a la pregunta. ¿Qué es un fake news? ¿Un mensaje electrónico? Sí, más con características particulares. Entonces, yo preciso de alguna forma tener un concepto, una definición sobre fake news. Con esas definiciones yo puedo construir digamos algunos mecanismos para verificar esos fake news. Aquí existe periódicos, sites, sites, existen repositorios para verificación de fake news. Si fuera fotografías, ya existen verificadores de fotografías para determinar si la fotografía original fue modificada o no. Ayer vinimos en la presentación del profesor Néstor, que parece que era de Ecuador, que hizo una presentación. Entonces, existe ya de ese tipo ahí para verificar fotografías. Existe, digamos, plugins para usar en los diversos browsers que se llama InBitch para usted tener un verificador de fake news. Entonces, dado el problema, presentado los dados, ahora es ¿qué hago con eso? ¿Vio? Y por ese tipo fue verifico ¿ya? Verifico los datos, paso para construir algún tipo de herramientas. Ya existen algunas herramientas de los grandes diarios de todo el mundo que están ahí verificadores de noticias. Solo que todavía es manual, tienen algunas, digamos, aplicaciones bien simplicitas que verifican algunos de mis datos. Entonces, pensando por transgreso con más fechas que tienen. Va a tener intencionalidad, va a tener una fuente, va a tener, digamos, una fuente de intencionalidad y otros campos, autor, fecha, dato. Observen que se va haciendo más complejo verificar esto por el tipo de dato que no es estructurado. Si fuera estructurado es bastante fácil hacer esto. Y observen que en las redes sociales a nivel del mundo es muy grande la información que circula y toda la información que circula en las redes sociales no son informaciones verdaderas, no son confiables, porque cada una de esas informaciones que aparece en la red social tiene una intencionalidad. Todo el mundo creo que ustedes tienen Facebook y siempre aparecen informaciones, sugestiones para asignar, para verificar, para leer. Entonces, eso se va transmitiendo. Algunos solo transmiten, no leen y transmiten por allá. imaginen el grande volumen que se está generando con solamente transmitirlos. Una vez que se tiene eso, la pregunta es, ¿qué son las fake news? ¿Cómo yo defino una fake news? ¿Es un concepto o una definición? Observen las diferencias del tipo formada. ¿Concepto o definición? ¿Cuál uso? Por ahora existe solamente conceptos que la mayoría del campo de las ciencias formales llama de definición, pero en realidad no es. Algunos dicen que fake news es una información falsa. Fake news es una información falsa intencionalmente publicada con fines comerciales. Fake news debe ser definida como una historia inventada. Entonces, así existen varias definiciones de fake news. ¿Será que con esas definiciones yo consigo aplicar algún proceso, algún algoritmo, digamos, de machine learning? ¿Será con eso? ¿O será el que la merece un proceso? Si fuera texto, sí, tal vez pensando en lenguaje natural. Ahí entro otros problemas. Para lenguaje natural tengo que tener un cuerpo llamado de corpus con características particulares, con el idioma que sea y comenzar a trabajar. ¿Cómo yo puedo caracterizar? Nosotros estamos interesados en nuestra investigación. Digamos, aquí tenemos una investigación falsa, estudiar la fuente. Por en cuanto, por ahora, nosotros encontramos publicaciones solamente estudiado con dos campos, autenticidad e intencionalidad. ¿Es auténtico o no? ¿Cómo yo verifico esa autenticidad? Viendo a la fuente. Ah, entonces yo tengo que tener otro campo, otra variable, si quiero implementar una fuente, un autor, una fecha. Y la idea por tras de esto es que eso sea automático. ¿Ya? Hasta ahora es hecho manualmente llamando por teléfono de una persona, de un periodista a otro para verificar la fuente, el autor, la fecha. La idea por través es que sea automático. Entonces ahí aparece automático con un grande volumen de informaciones la idea de utilizar Machine Learning para este procesamiento. ¿Ya? Entonces observen que la caracterización todavía está en fase de estudio, en fase de investigación. no es definitiva. Aquí observo, leer más allá fuentes de acciones es una broma, pregunta al experto, considera el riesgo, compruebe la fecha, quién es el autor, estudie la fuente. No, existen diversos enfoques sobre la caracterización de una fake news. Ahora, las fake news son de diversos tipos, de propaganda, propaganda enganosa, como llaman, mentirosa, fabricación de noticias, sátiras, manipulación de contenido, publicidad y relaciones públicas, lo hace para ganar, para compras, vendas, educación, la gente ha visto una infinidad de este tipo de propaganda, propaganda engañosa, por lo menos aquí se tiene, digamos, una institución que en defensa del consumidor que verifique ese tipo de propaganda, porque puede ser, digamos, en algunos casos aquí, propaganda, vota para comprar aceite, aceite está a tres reales, y en realidad no está a tres reales, cuesta ocho o nueve, más la información está por tres, y el pueblo se va a comprar al supermercado, hacen unas tremendas filas en tiempos de COVID, observen lo que sucede, ellos por comprar más barato, ellos no respetan filas, no respetan distancia filial, no respetan nada, ellos quieren comprar a precio bajo, entonces es un problema, porque esa información produce, y existe varios tipos de información, observen, falta contextos, incluso algunos ya dicen que son teorías de la conspiración en contra del gobierno, en contra de jueces, en contra de autoridades, en contra de empresas, entonces es problemático, no es simple, entonces existe otra de las cosas, como yo caracterizo eso, para poder detectar, mi idea es detectar ese tipo de información, pero cuáles características yo utilizo para hacer eso, entonces sería, si fuera la forma más simple, serían las características textuales, cuando la información, digamos, es texto, ahí es mucho más fácil, ahí puede ser utilizado o procesamiento, digamos, machine learning, o procesamiento natural, del lenguaje natural, y o proceso, la información sin problema ningún, porque la mayoría ya existe algún tipo de cuerpos, estudios, para hacer ese tipo de procesamiento, mas eso, que sucede si ese fuera fotografías, como el caso de esa fotografía de Estados Unidos, ya existe las tendencias de usar redes neuronales para hacer aquí, aquí de un lado nosotros tenemos, por ejemplo, un verificador de fotografías, en algunos de ellos se ha testado, se ha verificado, se ha adicionado cosas, se ha quitado cosas a esas fotografías, y eso circula constantemente en las redes sociales, y todo el mundo a través, digamos, tal vez por la falta de tiempo, porque no quiere leer, o porque visualiza, el primer punto que visualiza, cree que es verdadero, y él comienza a transmitir la información, entonces está yendo ahí, observe, ahí aparece las características visuales, donde por tras de esa información, por tras de esa fotografía, en procesamiento automático, existen miles de píxeles, millones de píxeles, con tonalidades de diversas colores, y colores, que deben ser procesados, entonces por tras de eso, no es solamente aplicar, digamos, el algoritmo BGG, por ejemplo, ahí, no, no resuelve, porque la arquitectura depende mucho del tipo de investigación que yo quiero hacer, ahí aparece la idea de hacer aprendizaje profundo, o deep learning para ese tipo de equipo, y existe otra de las características, por ejemplo, si fuera en el contexto social, ahí representa, entra un grupo ya más selecto, si yo puedo analizar solo información que viene del Twitter, muy bien, solo de Twitter, entonces puedo analizar, informaciones del WhatsApp, también, del YouTube, del Facebook, del Instagram, del LinkedIn, y así, características sociales, todas son del mismo tipo, del mismo generador de información, ahora, cuando ellos se mezclan, es el problema, esa información es mezclada, cuando aparece, es un problema, información no estructurada, estamos hablando de un procesamiento bastante complejo, y ahí aparece la idea de aprendizaje de máquina, ya que no habla mucho que ya otras personas trataron eso, entonces el aprendizaje de máquina no es más que un campo de estudio que brinda a los computadores la capacidad de aprender sin programar explícitamente, entonces fue dada por Samuels en el 59, entonces si no pueden ser programarse explícitamente está indicando que van a aprender con ejemplos, exactamente eso, por eso que en una red neuronal nosotros presentamos los datos, damos para introducir, entrenamos por varios tipos de entradas y salidas y vamos intentando verificar la salida y comparando con eso, que es una red de procesamiento automático, muy bien, ¿y qué resuelve esas, digamos, el machine le resuelve qué? Problemas con procesos repetitivos, muy bien, entonces puedo aplicar donde haya procesos manuales repetitivos, donde existan algunos problemas complejos sin buenas soluciones, obtener soluciones de grande volumen de datos y esta aquí la que estamos trabajando fake news, observen que por detrás de eso existe un grande volumen de datos a ser procesados y datos no estructurados, por eso en la palestra del profesor Serra dice que la parte más importante en este tipo de procesamiento de gerenciamiento oficial es el 60% de todo el trabajo es trabajar con los datos, limpiar los datos, verificar los datos, si no, no es posible aplicar, el algoritmo de aprendizaje de máquinas ya es un algoritmo simple que ya está hecho y el procesa, ahora también como habló el colega Renato Cersó, si botamos basura al algoritmo voy a tener basura lo que me sale entonces el 60% yo diría incluso más del 60% del trabajo en Machine Learning es la parte inicial de la parte de los datos limpieza de datos procesamiento de datos verificación de datos digamos cualidad de los datos eso es importante entonces existe toda una área que está dedicada a ese tipo de trabajo de datos limpiar los datos para que esos datos estén listos para ser procesados y observe que actualmente cualquier publicación digamos no cualquiera la tendencia es que las publicaciones de en algún momento ellos van a pedir esos datos llamados dataset sean disponibilizados en repositorios todo aquel que quiera publicar en una revista o en algún digamos paper tiene que dejar ese dataset para que ese digamos el problema resolvido sea digamos reproducido después si no no va a ser aceptado ese tipo de publicación entonces tenemos el problema entrenamos verificamos los datos verificamos la solución es adecuada si o no si entonces ya feliz de la vida si no regresa hace análisis de errores y procesos ahí comienza todo el proceso ahí que nosotros ya conocemos ahí esto va a pasar rápido porque ya fue dado el machine learning se define por lo menos está dividido en dos son más de dos abordajes o dos tendencias supervisado no supervisado y por refuerzo el supervisado es tradicionalmente el profesor entra en la sala de clase y el dirige la clase verifica ayuda a la salud es un aprendizado supervisado no supervisado cuando el profesor da una tarea y el alumno va a su casa y revisa el youtube el libro revista y va a aprender o en todo caso llama a una persona autodidacta que aprende solito entonces va aprendiendo con sus errores más va avanzando y el aprendizaje no supervisión digamos por refuerzo que no está aquí más digamos es un aprendizaje que se llama tentativa y error por ejemplo para entender cuando un papá un padre de familia al final de año navidad como este que vamos a tener le compra su bicicleta al niño y le entrega la primera vez él no no sabe manejar bicicleta entonces para él aprender se va a caer se va a quebrar se va a raspar más la idea de él es que quiere aprender de bicicleta mismo que él se haya caído quebrado el brazo él va a andar de bicicleta entonces es un aprendizaje por refuerzo y ahí tenemos dentro de ese aprendizaje los tradicionales regresión clasificación plasterización reducción de dimensiones asociación y así ¿ya? plasterización esos son los abordajes todos ellos pueden ser aplicados a fake news ¿ya? entonces aquí de una forma rápida el aprendizaje supervisionado siempre tiene un profesor entonces aquí tenemos clasificación tenemos regresión ¿ya? y tenemos aprendizaje no supervisionado aparece la plasterización y el PSA ¿ya? el PSA es de las componentes iniciales debido a que en este caso no supervisionados son datos no no etiquetados y los volúmenes son grandes tipos de datos de alguna forma tenemos que reducir ese tipo de información para herramientas que nos permitan visualizar observen que nosotros podemos visualizar solamente hasta 3D 4D ya no podemos entonces si fuera 2D plano cartesiano si fuera 3D el plano cartesiano tridimensional en 4D ya no consigo ver entonces de alguna forma tiene que reducirse esas dimensiones para poder visualizar o hacer una proyección a cada uno de los planos de nuestros ejes cartesianos ¿a eso que se refiere es ahí? ¿ya? aplicaciones aplicaciones ahí tenemos en clasificación filtros análisis predicciones genómica eficacia fake news regresión existe mercado previsión demanda precios existe un monte que pueden verlo después estamos con el tiempo ahí un ejemplo de fake news observen que aparece aquí otra vez informaciones de textos con redes convulsionales texto con redes convulsionales y imágenes el BGG de 19 aparece observen entonces aquí observen por tras de eso no es fácil en algunos casos de estas redes ya vienen pre-entrenadas sin más para casos hechos de otra realidad para nuestra realidad nosotros tenemos que entrenar el trabajo que nos que nos queda es entrenar esas redes por cada una de las capas camadas o layer que se llama definir en el aprendizaje profundo en cada una de las capas camadas o layer se puede definir funciones de activación distintas no solamente una única como era antes ahora usted puede definir se puede usar las pre-establecidas si no tiene nada de solución usted puede definirlas ahí que entra la tarea de los matemáticos estadísticos para definir construir esas funciones de activación entonces para cada una de las camadas o capas que se le quiera llamar puede definir para encontrar las soluciones entonces ahí aparece y no olvidar que por tras de eso es un cálculo matricial de ahí la necesidad que los matemáticos tienen que saber álgebra lineal por lo menos para tener una idea cómo funciona ese algoritmo sin esas necesidades digamos un conocimiento básico de estadística de matemáticas y de programación no van a tener resultados buenos por lo menos ese es un ejemplo que puede ser encontrado aquí en ese en ese paper que está ahí abajo la información y otro tipo de ejemplo también que tenemos aquí de fake news el mismo proceso anterior observen que aquí ya está en matriz entonces hace el texto hace la imagen y hace digamos la arquitectura define y después multimodal porque ya hace extrae y después cruza y hace cosas camada por camada aquí el trabajo no es definir digamos la entrada y salida aquí el trabajo es definir la arquitectura para cada una de las capas o camadas usted tiene que definir entradas salidas funciones de activación si no existe usted tiene que crear ahí que está el trabajo pesado digamos en este tipo de red porque las redes pre-entrenadas por lo general no se adecúan a los nuevos a los estándares o a lo que las necesidades que nosotros tenemos y después de todo ese proceso determinar si es un fake news o no también está ahí una red aquí tiene ahí un paper donde fue sacado ahora tengo bibliotecas que utilizo bibliotecas para eso existe un monte de bibliotecas de digamos tensorflow por ejemplo para hacer aprendizaje profundo utilizando júpiter una nueva tecnología de de procesamiento de digamos es un de un ambiente de desenvolvimiento o de programación en la nube ya es la nueva tendencia que utiliza python puede ser python o r o cualquier otra lenguaje pero todas estas tecnologías están yendo para la nube entonces dentro de poco nuestras clases nosotros profesores vamos a estar programando en la nube por el grande volumen de datos que tenemos que procesar entonces yo voy a terminar esto dándome agradecimiento a la universidad federal por trabajar ahí a la universidad san marcos por haberme invitado y a la capes por hacer digamos por subvencionar esa mi pesquisa estoy en ese proyecto de tecnologías que en realidad es un proyecto bastante grande que es la lucha contra el covid-19 estamos en eso muchas gracias ahora voy a esperar a ver las preguntas muchas gracias doctor Jorge Zabaleta por su presentación vamos a invitar al profesor Pablo Romero para que pueda formular las preguntas profesor Pablo gracias Ulises doctor Zabaleta muchas gracias por su brillante exposición le voy a alcanzar algunas de las preguntas que nos están planteando los asistentes tenemos una de Zulema doctor Guevara quienes son los responsables de los datos falsos de la información digital falsa y como realmente nos podemos proteger de esta información digital de datos falsos en la educación muchas gracias los responsables por generar los datos falsos puede ser cualquier persona cualquier institución lo que queremos determinar es la intencionalidad de ese tipo de información que sale porque supuestamente digamos el ministerio van a ser en tiempos de COVID el ministerio de salud él no puede dar una información errada más opositores al gobierno opositores que no están ahí personas que no quieren que la vacuna sea digamos de alguna forma determinada hecha por diversos motivos por ejemplo hay sectores que son religiosos que no se van a vacunar entonces tal vez para ellos no es dable que sea obligatoria es complicado la información puede pasar por cualquiera uno de nosotros todos los que tenemos redes sociales podemos ser parte de esa desinformación de lanzar esa información falsa porque por lo general no lo leemos solo damos un me gusta y lo comparto ahora como se está luchando con eso en la parte de educación es complicado por eso estamos en investigación estamos queriendo generar herramientas digamos computacionales para protegernos de eso a través tal vez estamos con las ideas de generar algunos protocolos de seguimiento de ese tipo de información porque al final esa información imagínese que es como un árbol tiene una raíz de donde salió y nosotros somos el último allá la última hojita de uno de ellos entonces tenemos que ir regresando hoja por hoja rama por rama hasta llegar a la raíz entonces ese tipo de información es que estamos tentando resolver a través de descriptores a través de ontologías a través de xml estamos en la parte de estudio de ese tipo de tecnologías para determinar eso a nosotros como profesores solamente nos queda verificar ese tipo de información qué información estoy pasando de dónde lo estoy pasando y como ustedes observan la fuente de dónde fue sacada entendió eso es importantísimo también para la gente para los profesores tiene que indicar la fuente de dónde es sacada para otro tal vez crea que esa información es verdadera y va y verifica esa información en la fuente ok de parte de jorge él consulta qué sucede en china dónde la información es controlada cómo podríamos dar un aporte en ese contexto bueno con la información controlada y generalmente existe un filtro toda la información a favor del gobierno pasa y lo que no es pasada queda filtrada entendió es un filtro que se hace por el tipo de información eso ya hace tiempo que está incluso el facebook lo que trabajan allá toda la información a favor del gobierno es filtrada el resto es dejada para afuera entonces no tiene cómo entrar ni cómo salir porque toda información tiene un filtro de entrada entonces no entra ni sale solo información adecuada para ellos a favor del gobierno que entra y en casa nuestra democracia eso no es dable entonces cualquier uno produce noticia verdadera o falsa o escucha de algún vecino esa información y lo pasa y observen que el problema está en que esa información si es falsa con alguna intencionalidad otra persona adiciona cosas y así va generando se va adicionando hasta que llega a una persona en el final y observen que ahí viene el grado educacional que esa persona tiene si él no tiene capacidad por lo menos de procesar esa información él va a creer que es verdadera ese es el problema y por tras de eso puede generar inúmeros problemas sociales a esos que estamos apuntando con ese problema del COVID ¿entendió? están las informaciones equivocadas sobre la vacuna por ejemplo aquí si tú te vas a vacunar con esa vacuna te vas a convertir aquí se le llama jacaré se le denomina como es un cocodrilo el gen los genes de la persona que va a recibir la vacuna se va a transformar en un cocodrilo imaginen hay gente que lo acepta la mayoría si lo lee bien no, no esto no es posible más tiene gente que acepta eso entonces es un problema grave estrictamente grave que tenemos que tener mucho cuidado con eso ok gracias gracias doctor hay varias consultas doctor y muchas felicitaciones por su posición también le están dando bueno por el orden de entrada en todo caso hay una que nos está diciendo en el caso que la información falsa provenga de canales de televisión abierta que medida se pueda optar pues también está en juego la libertad de prensa y hay una siguiente que más o menos va sobre el mismo punto dice el software que proyecta bloqueará el fake news si fuera así el software tendría que ser altamente confiable porque si no se estaría tentando contra la libertad de información entendido entonces en ese caso por ejemplo aquí en el Brasil existe algunas instituciones que se llaman institución defensa del consumidor que verifica esa información falsa que está haciendo y en los procesos de forma legal de forma legal no puede dar información falsa o no adecuada en ventas en todo tipo de esos cosas y es posible más eso tiene que estar reglamentado tiene que ser debatido ahora la otra disculpa ¿cuál era la otra? era sobre digamos la confiabilidad del software porque si el software va a bloquear las fake news entonces podría haber un conflicto respecto a la libertad de prensa ¿no? sí, sí más el software lo que nosotros estamos tratando no es bloquear eso encontrar la fuente ¿entendió? entonces hace como si fuera un grafo la idea es verificar de dónde existe de dónde salió eso cuál es la intencionalidad ¿ya? después los digamos los organismos que tienen ya organismos digamos tipo el ministerio público tomará cuenta de eso porque existen leyes contra diseminar ese tipo de información en contra de la propiedad intelectual en contra de esas cosas ya existe solamente nosotros vamos a filtrar y vamos a encontrar quién es responsable nosotros no vamos a bloquear porque no tenemos autoridad para eso la idea de nuestra herramienta es que él diga verifique no es falso entonces información es falso ya las otras autoridades tomarán cuenta de eso tomarán los procesos legales cabidos nosotros no estamos en ese sentido no somos autoridad no somos jueces para determinar mas existen ya leyes en ese sentido para castigar ese tipo de gente que está atentando contra la vida de forma indirecta en salud en educación sobre ese tipo de cosas entonces las fake news tiene sus leyes aquí ya existen algunas leyes específicas sobre ese caso muchas gracias si tenemos todavía algunas preguntas es posible detectar cuentas falsas cuentas nuevas antiguas usando el web scrapping o quizá algún otro método es posible es posible la idea es determinar los procesos observen que por tras de eso está determinado por lo menos si alguno de los agentes que está haciendo tiene un poquito de conocimiento más avanzado puede ser descriptores ontologías digamos xml permite hacer un digamos un script que captura todo eso ¿entendemos? después es construir la herramienta que procese es posible hacer eso aquí se tiene por ejemplo ese tipo de verificar las fuentes seguir de dónde salió por ejemplo una red ya que se utiliza bastante los de pedofilia por ejemplo él consigue detectar que existe herramienta aquí por ejemplo si existe pedofilia te ponen el IP y él lo va siguiendo observen que esa es otra de las grandes tendencias es rastrear la información de dónde salió observen y él pasa por diferentes puntos hasta llegar a nosotros entonces la idea es rastrear eso y de forma inversa para encontrar la fuente de dónde salió estamos en ese proceso queremos investigar ese proceso cómo rastrear eso por lo general si utiliza conceptos ahí el colega Sergio Serra es especialista es lo que se llama proveniencia de datos por eso nuestra idea es trabajar con datos confiabilidad y veracidad de esos datos es fundamental para nosotros gracias gracias doctor siguiente pregunta dice cómo se determinan las características que alimentan al algoritmo de machine learning o redes neuronales hay diferencia entre los fecneos que solo son textuales y los que añaden imágenes bueno ahí si si fuera como les expliqué si fuera solo texto una red normal usted define por lo general se utiliza si fuera solo texto usted va a utilizar lenguaje natural procesamiento de lenguaje natural a través de un cuerpo y va a comparar con un cuerpo si fuera español entonces bota el cuerpo de español y usted introduce la información y él va a hacer digamos un rastreo de ellos y va a comparar y te va a mostrar ahí usted hará digamos la verificación si esa palabra de acuerdo a los diccionarios que usted defina son verdaderos o falsos ok y si fuera imágenes entonces existe por eso es importante la fuente la fuente para poder comparar el trabajo digamos de dar los datos la fuente original y los datos después procesados en Machine Learning si fuera imágenes nosotros estamos hablando de aprendizado profundo ahí el trabajo es determinar la arquitectura de esa de de esa red neuronal ahí que está el trabajo porque para una red neuronal usted puede definir para cada nodo en cada camada funciones diferentes funciones de activación diferentes y resultados diferentes y ahí es nada más que quedar y testar y testar y ir avanzando haciendo los testes haciendo las pruebas hasta conseguir digamos una salida adecuada ok muchas gracias tenemos ya vamos a tener que dejar algunas preguntas en el tintero pero tenemos una más aquí debido a la gran parte de Augusto debido a la gran cantidad de información relacionada con salud grupos de pacientes historias clínicas hábitos de consumo se han creado nuevas formas de gestionar el riesgo individual de un paciente frente a su enfermedad y el riesgo colectivo de un grupo delimitado en una organización o región particular pregunta ¿es posible generar estrategias predictivas y preventivas y establecer intervenciones individuales y colectivas específicas que mejoren las dinámicas sanitarias y económicas del sector? si es posible si nosotros tenemos datos observen si nosotros tenemos grande volumen de datos y el primer punto que les vuelvo a repetir yo trabajo con esos datos esos datos tienen que ser confiables si tengo volumen de datos yo puedo aplicar machine learning u otro mecanismo que sea porque con eso yo consigo ahora el trabajo de eso es verificar cuál es la arquitectura cuál es la más adecuada para ellos qué tipo de respuesta yo quiero sacar por resultados y cualquier uno de ellos da para hacer con tranquilidad entonces más ahí también tienen que estar los especialistas observe que para hacer datos de salud hay que entrar médicos y pediomólogos y matemáticos todo eso entonces ahí estamos hablando de que ciencia de datos ciencia de datos es un equipo multidisciplinario que trabaja entonces cientista de datos no existe existe digamos un grupo multidisciplinario ahora la persona tal vez que gerencia ese grupo de datos puede llamarse el jefe de ese cientista de datos que es del dominio que trabaja en esa área entonces le llaman dominio por ejemplo si yo estoy trabajando en medicina entonces quien dirige ese grupo es el médico porque él conoce el contexto conoce las variables ya matemáticos estadísticos de computación solamente trabaja programas y verifica y conversa lo que no existe todavía por lo menos yo he visto en Perú es que la gente consiga digamos los profesionales un matemático con un ingeniero con un estadístico es difícil de conversar falta ese feeling de conversar de poder intercambiar información y eso es lo que está faltando y la idea de este seminario además de trocar de intercambiar informaciones es que Latinoamérica se vaya juntando se vaya a crear sus redes en función de gestión de datos por ejemplo el GoFail que ayer habló el colega Sergio Sear ok gracias doctor le pido un favor una última consulta ya con esto cerramos de parte de Lucía Beatriz excelente contribución doctor Zabalete una gran contribución ha testado la información tan abundante donde es importante saber diferenciar lo real de lo falso la consulta es ¿cómo poder obtener data ante tan abundante información que circula en las redes sociales? bueno generalmente estos datos van a ser dados por empresas que trabajan por ejemplo hospitales digamos hospitales centros de procesamiento ellos tienen datos si yo quiero entrenar o verificar eso existe por ejemplo el Kaggle existe otros sites que se llaman repositorios de datos donde tiene ese tipo de datos para que se puede usar para entrenar nuestra red después utilizamos datos propios de nuestra zona para testar verificar ya existen esos datos existen lugares como les vuelvo a repetir se llama repositorios el GitHub por ejemplo que tiene el Kaggle tiene otras en Europa existen varios la mayoría de periódicos grandes del mundo él tiene un site lleno de ese tipo de fake news que puede hacer una colecta de esa información y después procesarla ok gracias muchas gracias doctor sabaleta muy amable por su paciencia y sus respuestas chau chau